Las telenovelas más exitosas de las últimas décadas revivirán y serán actualizadas a las nuevas plataformas en el proyecto serial de 12 títulos, Fábrica de Sueños, de Televisa. Es así como se incluirán icónicas historias, como Cuna de Lobos, La Usurpadora, El Maleficio, Rubí, Colorina, La Madrastra, Los Ricos También Lloran, Rosa Salvaje, Corona de Lágrimas, Quinceañera, El Privilegio de Amar y Corazón Salvaje, Gossip Surya Vega cambia la televisión por el cine de acuerdo con un comunicado. La antología de dramas seriados se presentarán en formatos de 25 capítulos, con los más altos valores de producción. En su realización participarán grandes estrellas de la televisión, los mejores productores y directores, utilizando la tecnología más moderna y presentando escenarios de la Ciudad de México, Nueva York y otras imponentes locaciones. Se conservará la misma intensidad dramática y fuerza de personajes, pero ahora con un enfoque multiplataforma, formatos cortos y contextos de actualidad, para acercar a las nuevas generaciones a los más grandes éxitos del melodrama. Gossip Celebridades Gossip